Rútero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Mi nombre es Jorge y me encuentro con Alanix. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo video el día de hoy. Ya venimos con las pilas super puestas y recargadas para poder ir a visitar nuevos lugarcitos, ¿verdad Jorge? Claro que sí. El día de hoy Alanix vamos a visitar una zona de Piura que se está volviendo muy famosa por los negocios que allí hay. Encuentras de todo, este es Santa Margarita. Vamos a visitar el día de hoy una cevichería. Así que nada, Alanix, pues que este sea el comienzo de una sección de las mejores cevicherías de Piura. Así es. Así que nada, pues manos a la hora. Vamos a darle. Gente, acabamos de llegar aquí al restaurante Cevichería de Luis. Para que se puedan ubicar, es en toda la avenida principal, frente al Biofarma y aquí a los edificios. Claro, Alanix estamos, bueno, está aquí, está fácil encontrar. Así es. Está en toda la avenida de Santa Margarita, así que nada, vamos a probar qué tal. Vamos. Acabamos de llegar ya a Cevichería Luigi. Ya, por sí, hemos pedido un clarito helado que nos han entregado acá en foto. Creo que desde la presentación va bien, ¿no? Sí, me gusta. Y también hemos pedido una ronda La Mariscada. Estamos acá con mi hermano. Con el camarón. El camarón ha venido. Ya. Chicos, andré de cortesía, unos chiflecitos. Vamos a probarlo. Alanix, empezamos fuerte el día. Un clarito. A ver, por favor. Sobre todo para este calor. Y como ven a Piurana tomando ese clarito en foto. Pero sírvete bien, pues Alanix, te sirvió muy poquito. Un poquito más. O sea que ya veo ese clarito. Un clarito bien espumosito, ¿ah? De todos los lugares que hemos ido, la primera vez que lo veo así, de verdad. Así que nada, vamos a probarlo. Hoy día hace un calor inmenso. Creo que el calor en Piurana está insoportable, así que... Para este calor está en la distancia y está buenoso. Me ha gustado, me ha gustado. Está muy bueno. Y como buenos piuranos, el chifle en la mesa no debe faltar. El acompañamiento. Clásico piurano. Sí, clásico. Está muy bueno, ¿eh? Dale, hermano. Nada, a ver usted. Sírvete tu vasito. Sírvete tu... Tu cojudito. El calor en Piura ya no se soporta. Está insoportable el calor. Está ahí el hombre que no quiere. Ah, qué chiceo, ¿eh? Ah, apaga fuego. Ah, me toca, me toca. Quiero probar. Bueno, ahora mi turno. Como le digo, en Piura está haciendo un calor inmenso que ya no se soporta. Ay, qué rico. Está bueno. Es uno de los mejores claritos que probaba en toda mi vida. Es uno de los mejores claritos que probaba en toda mi vida. A ver cómo se prepara el plato que hemos pedido. Y, pues, estamos agradecidos. Hasta que tiene un olor buenazo. Bueno, déjame decir que el clarito está espectacular. Y el clarito viene desde el tallán. Desde el tallán. Con razón. Ya se me hacía conocido ya. Chicos, el día de hoy estamos entrando a la cocina de nuestro amigo José Luis. Que nos ha invitado a ver cómo se prepara este plato. Pero realmente estoy sorprendido porque en restaurantes que vamos simplemente no podemos entrar a la cocina porque, no sé, no nos dejan. Así que el día de hoy hemos pedido una ronda a la mariscada, ¿no? A la mariscada. Y como que también sale un video explicándoles cómo se prepara para que de repente en su casa puedan preparar. Bien, la ronda a la mariscada consiste en una variedad de sabores. Desde lo más criollo hasta el langocino salpango en una salsa oriental. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es un arroz con mariscos. Un majarisco que tenemos. Y tenemos langocino salpango, lo que se ha nombrado en una salsa Nikkei. El restaurante Viceria Luis lleva aproximadamente cuatro años. Nosotros crecimos en plena pandemia. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin trabajo. Yo soy el jefe de la casa. Entonces me quedé sin trabajo y no tenía opciones para laborar, para llevar ingresos a mi familia. En ese momento nosotros decidimos crear lo que era el delivery, la comida delivery. Y así pocamente con los vecinos les di a conocer mi comida, mi sabor. Me iban recomendando. Hasta gracias a Dios estuvo pegada, estuvo acogida y pusimos a armar este pequeño negocio. Gente, miren este tamaño de langostinos. Impresionante. Son gigantescos. Romano, me comentabas que la fritura del... La fritura de este tipo de cocciones es una cocción profunda y suave para que toda la cocción que genere la carne sea pareja. Para esta base, al último, nosotros acostumbramos a echarle lo que es vino blanco. ¿Para qué? Para que los mariscos absorban todo el sabor de ese vino. Y tenga un sabor agradable, un sabor fuera de lo normal, del arroz con marisco normal, tradicional. Nosotros hacemos un arroz con marisco que es... Que es un arroz con marisco cremoso. No un arroz con marisco suelto seco, sino un arroz con marisco cremoso, donde tú vas a tener la oportunidad de saborear... Te presentamos la ronda de la mariscada. Vénganlo a probarlo en el restaurante Vigilalui. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Gente, acabamos de estar en la cocina. Estoy emocionado porque es uno de los restaurantes que nos ha dejado entrar a su cocina. Nos ha dejado ver la preparación. Ojalá que así como se ve, esté bueno. Chicos, miren esa monstruosidad que viene ahí. No, yo soy independiente. Chicos, ya llegó la ronda de la mariscada que vamos a probar el día de hoy. Estoy emocionado. Como lo vieron, la cocina es impecable. Productos de primera. ¿Vieron esos langostinos? Hermano, mira, esos son langostinos. Son unos langostinos... Jumbo. Extra Jumbo porque... Jumbo. 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 Hermano, para comentarte que el Clarito sabía tan rico porque lo traían desde el Bajo Piural Cayano. Yo soy especialista en Clarito. Jumbo. Por eso sabía tan rico. Bajo Piural o así o así. Vio fermentado. Antes de continuar con el video, gente, si ustedes quieren visitar diferentes lugares de Piura de repente irte a la playa de Anís, de repente ir a conocer cualquier atractivo turístico de Piura del Perú, puedes viajar en M&M Turismo Piura. Calidad de transporte. Así que ya sabes, si quieres viajar seguro y en calidad, puedes contactar a M&M. Así que ya sabes, gente de viajar en carros a uno, vayan a su página. Continuamos con el video. Bueno, ahora sí, llegó la hora de probar. Yo quiero probar esto ahí. Me manda por el coctel. Este es el coctel. Miren, barisco como esto. El de langostinos. A ver, vamos a probar. Está rica la gremita, me gustaba. Bueno, ahora vamos a probar este que creo que es un seco de cabello, pero viene con barisco. ¿Qué tal combinación? A ver, vamos a probar. Está bueno. Ahora vamos a probar. El arroz con barisco. El arroz con barisco. Tiene casi un color parecido al seco de barisco. Me ha gustado Gente, estoy sorprendido, sigo sorprendido Vamos a probar el coctel de camarones Un desastre pues Me encantan a mí los camarones Está bien rico la crema Está buenazo Muy bueno Comento algo, cuando mi hermano hizo uno de estos le salió horrible Eso está pero No empalada No está tan dulce Y con los camarones se complementa Mala bebida Olvídalo Acá nos han puesto Arroz con marisco con una Salsa de marisco Encima todavía Vamos a probar la salsita de marisco Porque ya se la estaba echando Ojo desde hace rato Estoy en el paraíso Arroz con marisco Como lo dijo el chef Cremosito el arroz con marisco No está seco Majadito Pero vamos a probarla con marisco Majadito de marisco Buenazo Vamos a probar Los langostinos yungo Hasta que voy a terminar Imaginen mi cara Y el langostino Pero vamos a ver si es verdad Tanta bulla Tanta bulla Este es majarisco 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 Lo chévere Trae un montón de marisco No solo Jota y esas cosas Está buenazo Bien cremosito Bien cremosito Hermano Lo que yo si quiero probar Es esto Pero esto estaba comiendo Rafa Tremendo animal Buenazo Buenazo No la salsa Otro Otro La combinación perfecta Este con su galletita Muy rico Muy rico A la vez creo que empezamos Esta nueva sección De la ruta De las cevicherías Y esta no ha decepcionado Para nada Lo que más me ha encantado A mi es el coctela Y que es lo que menos me gusta Pero sin desmeritar Sin desmeritar El arroz con marisco Buenazo Cremosito Es una cevichería Que está en prácticamente Toda la avenida Al costado de los edificios Que imagínate No lo sabíamos Ahora ya lo sabemos Se va a volver uno de mis Huequitos preferidos Para venir acá A comer Almozar Con los amigos Con la familia No sé Es un lugar muy Muy acogedor Te podría decir Bueno Les voy a decir Lo que más me gustaba A mi de toda esta ronda Yo Me quedo con el arrozito Con mariscos Porque así A mi me encanta El arroz con mariscos Pero así nomás En otros restaurantes De verdad Lo hacían muy seco Pero esta vez Lo me ha hecho buenazo Y con el clarito Y con el clarito ¿El clarito para qué? Así me quiero probar Este clarito Que ha estado Pero buena Bueno Hacemos un punto Y aparte Después de comer Tan rico Quiero recomendarles Este lugar Por la buena atención También que hemos tenido Acá por parte De las chicas Que están acá Hola Muy buenas tardes Chicos Quiero recomendarles Ustedes mismos Han probado Todo lo rico Que se puede disfrutar Aquí en familia Así que los esperamos De lunes a miércoles De 10 de la mañana A 8 de la noche Y de jueves A domingo Hasta las 10 de la noche Si los esperamos Que tengan buenos días En cevichería Luis Ya saben Bueno gente Ya terminamos De comer La comida Estuvo deliciosa Y clarito 10 de 10 Es un clarito Que Así nomás En otro restaurante Así nomás Lo encuentras No creo que lo encuentras Son muy pocos La verdad Es clarito No es chicha Es clarito Clarito Así que Nadie lo saben De Luis Un buen lugar Para poder ir a comer Con sus amigos O en familia Claro Imagínense Hemos descubierto Un puntito Que va a ser el preferido Creo que ya de mi parte Está en toda la avenida De Santa Margarita El costado de los edificios Y pues nada También agradecer A M&M Transporte Que el día de hoy Nos ha movilizado Si quieren viajar seguros Ya saben Carros a uno Nada gente Decirles Que pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Estamos como Ruteando Pura En Facebook Instagram TikTok ¿Qué más hay? Youtube También pueden seguir A Lanix Medina Arroba Lanix Medina En Instagram Y pues nada Recomiéndennos Muchos más lugarcitos Para poder ir a visitar Así que saben Sus puntitos Aquí nos pueden dejar En alguno de los comentarios Claro que sí Dejen sus likes Compartan Que esta familia Es de todos Así que Nos vemos En un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!